... ... ... Y hoy debo destacar, ¿no es cierto?, en la participación de esta discusión, inclusive hasta los precios que pretendemos y demás, ¿no es cierto?, debo destacar también la participación, una de las pocas veces que tenemos la presencia oficial, estuvo acompañándonos el doctor Sebastián Bravo, el subsecretario de ganadería de la provincia, en todo el desarrollo de la reunión, así que fortalecido también por eso, porque los vínculos siempre son importantes cuando hay opciones de organización en conjunto entre lo público y lo privado y esto es lo que representa Cabaña Chachiqueña, un emprendimiento privado con una conjunción y un accionar firme y permanente de la parte pública. Hoy ya podemos hacer el lanzamiento para todos aquellos productores interesados que el 3, 4 y 5 de julio en Agronea se va a poder encontrar con los mejores reproductores de la provincia. Definitivamente, a los amigos del sur de Formosa o de Formosa en general y los del este de la provincia, sepan que este año Agronea, desde el punto de vista ganadero, viene con una fuerza fenomenal, estamos haciendo, creemos, un trabajo de selección muy, muy ajustado y de manera de contar con 300 bichos, 250 bichos en la exposición de Agronea que mostrándole al país y a la región, ¿no es cierto?, lo mejor que estamos produciendo en la provincia del Chaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!